Por fin los comensales del comedor de la UNSA dejaron su medida de lucha, esto debido a que se llegó a un acuerdo por parte de las diferentes autoridades universitarias y con la mediación del congresista Justiniano Apasa se firmó el acta final. Que se ha dado el cimiento y se ha dado al nacimiento de aprobación de la viabilidad de la ampliación del comedor universitario, con una inversión de 10 millones de soles que debe comenzar a hacerse los estudios a partir del día lunes. Los comensales quedaron satisfechos con los acuerdos a los que se llegaron, pues se tiene previsto la ampliación de este comedor para atender a los alumnos del área de biomédicas e ingenierías. Primero hay que elaborar el expediente técnico, el expediente de viabilidad del proyecto, eso demora más o menos entre tres meses o más, dependiendo a quien se le concesione la responsabilidad. La nueva estructura será construida en la segunda planta del comedor, además se logró en el acuerdo la remoción de las autoridades que se encargan de este sector. El señor rector así como el señor congresista nos han asegurado los estudiantes agustinos de que el señor administrador, la señora nutricionista y el señor almacenero van a ser rotados de sus cargos y no van a regresar al comedor universitario. Los comensales anunciaron que la universidad sería reabierta en horas de la tarde luego de firmado este convenio, pero esto no se dio, por lo cual las labores se normalizarán mañana.